Por todo lo que tú me haces sentir En este día te declararé mi amor Esos ojos y es tus labios y es tu voz Cuando te vi me arrancaste el corazón Desde entonces no más pienso en ti Espero el momento en que pueda llegar a ti Cuando te miro siento que mi corazón Se volvió loco y te hizo esta canción Por eso quiero que tú sepas que te amo corazón Como nunca nadie Y es lo que siento porque aquí en mi pecho Nunca había sentido esto que hoy tú haces Busco que te oyes de caminar Que tu sonrisa algo incomparable Chiquita yo sin ti me muero Quiero ser el primero A quien tú ames Y me enamoré de ti De tu dulce sonrisa De tus ojos color café Y me enamoré de ti El amor ha llegado A cruzar en mi vida otra vez Quien iba a pensar que mi amiga Era dueña de mi corazón Mi amiga Mi amor Mi amor Mi amor Me encantan esos labios desde que te vi Me trae muy loco, loco, loco Me encanta esa sonrisita A tus ojos brillando más loco Loco por acariciarte Y decirte que te quiero Quiero ser loco y feliz Realiza este sueño Vámonos Échale mentiras a tus padres Y escápate Róbame Dime que ahora si te animas Y agárame Y agárame Que no aguanto un día más sin ti Por favor dime que sí Loco, 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 loco Por ti Tesoro di que sí Tu carita de ángel Como un manantial Carita de ángel Mi linda mujer Despierta y no te veo Despierta y no te veo al amanecer Te veo que duermes con tranquilidad Pero eres diferente en la intimidad ¿Quién iba a pensar que anoche eras tú? La misma persona que me hacía el amor Llenabas mi cuerpo en tiro de placer Tu cuerpo era fuego Tu cuerpo era fuego quemando mi piel Besabas mi cuerpo en cada rincón Me decías cosas, cositas de amor Me hacías el dueño de tu corazón Carita de ángel, carita de amor Mi carita de ángel Déjate querer tantito Que el tiempo lo puede todo Deja que te ame despacio Que te va a gustar mi modo Compromiso es quererte Y quererte estoy sintiendo Déjame amarte poquito Y lo demás Déjala en tiempo No te preocupes Que va a pasar Cuando te quieras No te preocupes Todo irá bien Cuando tengas junto a mí Tu piel Estás al norte Y estás al sur Estás viviendo en mi corazón Eres oriente Y eres poniente Eres mi sueño más imponente Mi compromiso es quererte Y quererte estoy sintiendo Déjame amarte poquito Y lo demás Déjalo en tiempo Si yo fuera un avión Perdonaría tus pensos Perdonaría tus pensos Que robaría tu cuerpo Seguiré en tu casa Que pagará por eso Que le voy a dar Por qué le prensa Que le voy a dar Que me voy a dar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!